La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en México, Canacar, alertó de un robo histórico de autotanques que transportan hidrocarburos en el país. El delito aumentó un 92% en los últimos cuatro años. Uriel Yofre, secretario de Hidrocarburos de la Canacar, informó, del 2014 al cierre del 2017 se ha incrementado el robo de autotanques en 92%, al comparar los robos de enero a mayo del 2017 contra los acumulados en 2018. Tenemos un incremento del 14%, en ellos destacan tres rutas, una que va del puerto de Lázaro Cárdenas a Uruapan, la segunda es el corredor de Veracruz a Puebla y el tercero es de Minatitlán, puerto Embarcados Pajaritos a Villa Hermosa. Empresarios denuncian el robo de 16 camiones cisternal mes, lo que equivale a 992.000 litros de combustible, provocándoles pérdidas mayores a los 450 millones de pesos al cierre del 2017. Lo más robado en carreteras mexicanas es el diésel, en un 60% de los eventos, seguido de la gasolina magna, con un 30%, y la turbosina. Te puede interesar, policía de Oaxaca detiene a hombre con 2.000 litros de hidrocarburos. Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Canacar, señaló, Si nosotros vemos los rubros de cómo está distribuido el robo al transporte, el 27% son artículos perecederos, el segundo rubro ya son los hidrocarburos, los combustibles, un total del 26%. Tenemos pedradas, tenemos simulacros de revisiones de autoridades y son los delincuentes que nos están robando. Les avientan pinturas sobre los puentes peatonales a los camiones para que al activar los limpiadores no puedan seguir circulando. Los autotanques nos los roban y los entierran para tenerlos como espacios para acumular lo robado. Por cada robo los transportistas pierden el camión cisterna, valuado en 4 millones de pesos en promedio, más 10.000 de dólares de fianza que deben pagar a petróleos mexicanos Pemex. José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Canacar, dijo, alertar al gobierno del riesgo que existe de que en el país pueda haber desabasto. En el último año, 15 de 160 empresas dedicadas al transporte de combustible en el país dejaron de operar debido a la inseguridad. Empresarios surgen a Pemex y al gobierno federal crear las medidas de seguridad necesarias para frenar estos robos. Entérate, con información de Elizabeth Mavill, RAMG.